En EEG, temporada de verano. Empieza la eliminación extrema aquí en EEG. Vivimos un programa con mucho suspenso. Porque solo otro de cada equipo formará nuestra nueva competencia. El tribunal regresó más drástico que nunca. Señor Hugo García, señorita compartida, usted, señor Lucas, queda fuera de la competencia. Este miércoles. No sé si soy el que van a sacar o no, pero no me quiero tomar el riesgo de que saquen ahí, ¿no? Esta es una decisión del tribunal, no de usted. Continúan las eliminaciones. Nadie está seguro en esto es guerra. Cualquiera podría ser el siguiente. No te pierdas un programa con mucha atención. EEG, temporada de verano. Nadie nos para. Todos. Aunque. Tienes. Todos. Todos.